¡Portalo! ¡Portalo! ¡Racisto! ¡Wow! ¡Mira Jesús! ¡Camina, este el papazo! ¡Ahora más al centro, un poquito más, hijo! ¡Déjala, déjala! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Vamos, Kikín! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Vámonos, Kikín! ¡Vamos! ¡Little man! ¡Bien! ¡Buena, hijo! ¡Buena! ¡Síguelo, síguelo! ¡No corran, no corran! ¡No corran, no corran! ¡Dale, hijo, dale! ¡Llégale, llégale, llégale! ¡Llégale, bebé! ¡Llégale! ¡Eso! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Ángel, vamos! ¡Presiónalo, Ángel! ¡Ivan! ¡Bueno, Iván! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Bien! 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 ¡Bien!